muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y en especialmente todas a este su café diplomático, quien les habla Alejandro Borgesquini, profesor asistente y realista número uno de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, trayéndoles una nueva edición del café diplomático, dadas las fechas, dado pues lo que se conmemora mañana ocho de marzo, les tengo a una invitada muy especial, la fundadora de este espacio, a quien siempre es bueno tenerla aquí de vuelta, a la doctora Paula Ruiz, internacionalista aquí de de la casa, entonces queremos como siempre darle la bienvenida y bueno, nuevamente recordarles que si tienen alguna pregunta para Paula, para seguir con el debate, por favor dejarla en el chat, pedirles el favor de mantener los micrófonos apagados mientras está la presentación de la profesora y bueno, sin más preámbulas, sin más nada, Paula, bienvenida a este tu café diplomático. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro por la invitación, pues un gusto para mí acompañarles en esta tarde de hoy, lo primero por favor no se asusten con la diapositiva que dice que de cinco a siete, ahí tuvimos como un error de digitación, vamos de cinco a seis, y pues para empezar quiero compartir con ustedes por qué hablar de este tema, porque decidí titularlo el análisis de la política exterior feminista. Primero, pues quiero compartirles, yo soy internacionalista de formación y de corazón en este tema de política exterior, pues he estado o vengo trabajando pues con un grupo de colegas desde hace algunos años y mi tema principal de investigación es alrededor de los temas de cooperación internacional para el desarrollo. Desde este enfoque de investigación, de alguna manera los temas de género pues siempre terminan apareciendo como uno de esos enfoques o como una de esas perspectivas que son importantes cuando hablamos de temas de desarrollo, cuando hablamos de temas de paz, cuando hablamos de temas de bienestar, y sobre todo pues hoy en día en el marco de lo que implica pues la política exterior colombiana pues también ha venido tomando forma. Por lo tanto, pues desde ese lugar voy a empezar a analizar esta presentación del día de hoy. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva entonces en la cual estoy explicándoles pues cuál va a ser el contenido, cómo vamos a hacer esa hoja de ruta al día de hoy. Pues para empezar, de por qué hablamos de una política exterior feminista hoy en día en Colombia, hoy en día en el mundo, por qué se ha vuelto un tema de relevante importancia y por qué cada vez más se están desarrollando estudios e investigación alrededor de este tema. Para las personas que hoy están conectadas y que seguramente tengan interés o estén pensando en un tema de investigación, pues este es un tema que requiere pues mayor interés y que requiere cada vez mayores investigaciones porque referente a eso hay muy poco. Unas publicaciones recientes que ya más adelante les voy a mencionar cuáles son, pues nos hacen referencia que en América Latina todavía nos falta mucho por explorar sobre el tema. En Colombia apenas están empezando a desarrollar las primeras investigaciones y de hecho pues las discusiones o lo que encontramos alrededor de las propuestas es que la política exterior feminista que se está diseñando, que se está pensando desde América Latina, busca reforzar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en distintos ámbitos, no solamente en el político porque creemos o tendemos a creer que solamente tiene que ver con la participación de mujeres en el congreso o la participación de mujeres en el servicio exterior, sino que también es ampliar la participación en distintos niveles institucionales, así como fortalecer pues los derechos de las mujeres y el empoderamiento en términos económicos. Un segundo lugar de la discusión, vamos a mirar entonces y aterrizarlo al caso de Colombia, porque desde el año 2022 empezó a sonar con mayor fuerza este tema alrededor de la política exterior feminista, pero también aquí pues teniendo en cuenta mi enfoque investigativo me voy a ir y vamos a explorarlo y a mirarlo también desde el punto de vista de la cooperación internacional para el desarrollo y por último pues compartir con ustedes pues unas reflexiones que nos dejen abierto el debate y sobre todo pues que deje intrigadas a las personas a seguir investigando y explorando alrededor de este tema. Vamos entonces con el primer punto que es hacer referencia a el contexto. Cuando hablamos del contexto tendemos a creer o en el imaginario que todo lo que tiene que ver con la promulgación de los derechos de la mujer y demás pues es una cuestión que se ha fortalecido únicamente a lo largo de este siglo. Sin embargo pues sabemos que a lo largo del siglo XX, inicios del siglo XX, pues ya se estaban promulgando, había movimientos sociales que promulgaban los derechos de las mujeres. Sin embargo pues estos no dejan de ser meramente simbólicos hasta que no se le construyen unos instrumentos jurídicos y normativos que realmente pues logre darle un mayor liderazgo y una mayor participación a las mujeres en diversos ámbitos, lo cual pues lleva a que de alguna manera se empiecen a incorporar esas perspectivas de género en las agendas locales de los países. En ese sentido pues hay unos compromisos a nivel global, uno de los más importantes es este, la Convención sobre la Elimilación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue firmado en el año de 1979 y que solamente entra en vigor hasta el año de 1981. Colombia por ejemplo entonces pues ya lo ratifica en el año de 1982 y desde entonces pues los 189 países que ratifican esta convención pues se ven obligados a tener que implementar políticas que de alguna manera pues protejan los derechos humanos de todas las mujeres. Por lo tanto pues se dice que es un instrumento, es uno de los más amplios que hay en materia de derecho internacional de defensas de derechos humanos y progresista porque pues en la época en la que se firma, por el momento en el que se da, pues lo que busca, y abro comillas, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada de los estados que hacen parte de esta convención, haciendo un especial énfasis en el acceso a la educación, al trabajo digno y a la política. Seguido entonces, hay otros instrumentos jurídicos que son igualmente importantes. Siguiente diapositiva, por favor. En el cual pues entonces también se hace referencia a estas conferencias mundiales sobre la mujer. Se desarrollaron en total, después de esta de la CEDO, se dieron, bueno, encontramos la de México el 75, la de Copenhague del 80, Nairobi del 85, pero la más importante, digamos, en términos de lo que tiene que ver con por qué hoy en día hablamos de una política exterior feminista, pues es la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Beijing de 1995, que seguramente para aquellas personas que trabajan en temas de género, pues es la más conocida, porque adicionalmente los estados se comprometen a tener que presentar informes sobre cómo van avanzando alrededor del cumplimiento, pues de los compromisos que se establecen dentro de estas conferencias. Esta cuarta conferencia de Beijing se considera un punto de inflexión, porque sobre todo para los temas de igualdad de género, habla alrededor del empoderamiento de la mujer y de las niñas, y adicionalmente, pues crea un conjunto, una batería, unos instrumentos jurídicos a través de los cuales poder fortalecer esas medidas del progreso de las mujeres y de la igualdad de género alrededor de temas de pobreza, de educación, de salud, de violencia, de conflictos armados, economía, en el ejercicio del poder político, mecanismos institucionales de acceso y de participación, todo lo que tiene que ver también pues con cuidado de medio ambiente, el rol de la mujer frente a esto, medios de difusión, y por último pues la protección a los derechos de las niñas. Algo que también, digamos, es importante tener presente frente a estos acuerdos que se están haciendo y viéndolo ya desde el punto de vista, ya en marco teórico, por ejemplo, de las relaciones internacionales, las teorías o todo el tema de las teorías feministas desde las relaciones internacionales, pues se fortalecen principalmente en la década de los 80, pero en América Latina se empieza a dar, digamos, con fuerza a finales del siglo XX. Y desde ahí empezamos a cuestionar si realmente todas estas normas, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, del constructivismo social, todas estas normas que viajan de norte a sur, ¿cómo hacer para adaptarlas? ¿Cómo hacer para que esa difusión de estas normas pues vayan aplicadas a cada una de las realidades de los países? Y de cierta manera, pues esto tiene que ir acompañado con esos marcos normativos que se empiecen a aterrizar y que empiecen a llegar a, digamos, a la geolocalización de cada uno de los estados que hace parte de esta convención. Y el tercer instrumento, entonces, seguido a este de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, entonces, una resolución que está en la siguiente diapositiva, Alejo, gracias, en la siguiente diapositiva, entonces, vemos cómo la resolución 1325, que fue aprobada en el año 2020, en el año 2000 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues lo que hace y es considerada una de las decisiones más emblemáticas en el marco de la protección de los derechos de la mujer, porque de alguna manera lo que hace es determinar la participación de las mujeres en la construcción de paz. Reconocer, de alguna manera, que los conflictos suelen ser mucho más dramáticos o mucho más crueles frente al trato que hacen contra las mujeres y contra las niñas al utilizarnos como armas de guerra, de alguna manera. Entonces, se reconoce además que las mujeres no solamente son las principales víctimas dentro de los conflictos, sino que de alguna manera también tienen un rol importante posteriormente a lo que tiene que ver a la reconstrucción de los tejidos sociales y comunitarios. ¿Cómo mantener la paz y la seguridad internacional? A partir de esta resolución, pues del año 2000, todas las operaciones de mantenimiento de paz que son aprobadas en el marco del Consejo de Seguridad, pues tienen que tener dentro de su mirada esta resolución, porque de alguna manera, pues es reconocer cuál es el rol que tienen las mujeres dentro de esto. Se trata de un enfoque que tiene que tener en cuenta, pues que de alguna manera hay discriminación por motivos de raza, de clase, de edad, de sexo, de religión, de discapacidad, y que estas categorías de alguna forma se intersectan y terminan generando pues una sumatoria de discriminaciones superpuestas, donde la mujer prácticamente pues es la víctima de casi todas estas prácticas de guerra. Por lo tanto, este instrumento empieza a dar o a sentar las bases de la inclusión de las mujeres en la diplomacia, en la construcción de la paz, diciendo o señalando precisamente que todas estas medidas o argumentos de por qué crear diplomacias con enfoques de género y con enfoques feministas, pues afirma que tiene que ir dirigido a un enfoque que está basado principalmente en derechos, que es lo que les he explicado con estas convenciones o con estos instrumentos jurídicos anteriores, que señala prácticamente que las mujeres tienen que ser incluidas dentro de todos estos instrumentos y por lo tanto los estados a nivel local pues tienen que propender por este tipo de políticas. Y un enfoque más instrumental que va dirigido a argumentar que las mujeres aportan elementos valiosos para la construcción de paz y que los objetivos de desarrollo en general tendrán más probabilidades de cumplirse si se llega a priorizar a las mujeres dentro de las estrategias de desarrollo. Esta gráfica que ustedes están viendo en este momento que la tomé de la página de precisamente de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pues nos muestra de alguna manera pues cómo estamos frente a lo que tiene que ver con el objetivo cinco, que es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas, hacia la cual pues los estados tienen que apuntar. Esta gráfica básicamente lo que nos está diciendo es que el mundo pues no está bien causado todavía para alcanzar la igualdad de género para 2030, estamos prácticamente a siete años de que se cumpla esta agenda y aún así entre los datos que nos arrojan nos muestra que el 15,4 por ciento de esos metas que están dirigidas o que se encuentran dentro de este objetivo de desarrollo sostenible, pues van por buen camino, mientras que el 61,5 por ciento van en una distancia moderada y 23,1 por ciento todavía están lejos de ser alcanzadas. Algo que es interesante digamos de ver aquí es que en el caso de América Latina, según el último informe publicado precisamente por la organización de Naciones Unidas frente al seguimiento de lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y demás, pues este es uno de los objetivos a través de los cuales pues tras la pandemia se generó el menor avance, al contrario se retrocedió frente a eso y pues prácticamente la región de América Latina es la que tiene que acelerar sus políticas regionales para lograr alcanzar las metas que están vinculadas a este objetivo que son alrededor de seis metas. Otro dato que nos da entonces Naciones Unidas nos dice que los avances frente a este objetivo han sido lentos al ritmo actual pues se calcula que vamos a tardar aproximadamente como lo ven en esta infografía 300 años en acabar con el matrimonio infantil que es una práctica que todavía se da en algunos países de el sur global, 286 años en subsanar lo que se llama las lagunas de protección jurídica, eliminar todas aquellas leyes que de alguna manera discriminan a las mujeres, 140 años en que las mujeres puedan estar o tener una representación en pie de igualdad y 47 años en lograr la representación en los parlamentos nacionales. Esto hace referencia al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global y frente a esto último por ejemplo de la participación en los parlamentos nacionales pues es necesario precisamente buscar un liderazgo político, mirar cómo se invierten recursos para fortalecer institucionalmente la participación de las mujeres, las normas, las leyes que van o que propenden a este tipo de cosas, reformas políticas que sean integrales para poder romper con estas barreras sistemáticas que no le permiten a los estados a nivel local pues alcanzar efectivamente estos objetivos y asimismo la misma organización de Naciones Unidas nos alerta que hay alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad laboral que no tienen las mismas oportunidades económicas a nivel mundial pues casi 2.400 millones de mujeres no tenemos los mismos derechos económicos que los hombres todavía siguen existiendo entonces disparidades frente a el ingreso laboral y en este sentido 193 países que conforman la organización de Naciones Unidas pues hay 178 países que aún hoy continúan estableciendo barreras jurídicas que impiden la plena participación económica de las mujeres a nivel mundial pues esto pues representa un número importante y significativo teniendo en cuenta pues que es un número bastante alto de países y por último pues frente a esto también pues nos dice que en el 2019 una de cada cinco mujeres con edades correspondientes entre los 20 y los 24 años se casó antes de cumplir los 18 años lo cual pues muestra que todavía el empoderamiento o el camino hacia el empoderamiento de las mujeres pues falta suficiente que hay que tener en cuenta frente a esto uno pues que la igualdad de género de alguna manera es un objetivo transversal para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible no solamente el que va ligado con el objetivo 5 sino que de alguna manera todos tienen que tener un enfoque de género y por último pues que como lo dije anteriormente todos los países tienen que tender para poder acelerar en el cumplimiento de estos objetivos que están en distancia moderada porque los que están lejos de la meta claramente es porque ni siquiera hay estadísticas o datos suficientes para saber cómo alcanzarlos pero todavía hay esperanzas frente a estos que están en distancia moderada o los que van en buen camino y para acelerar pues se necesita incorporar políticas nacionales que vayan enfocadas o dirigidas precisamente al cumplimiento de esos instrumentos o esos acuerdos internacionales que los estados adoptan y invertir en temas de presupuesto también en temas de educación frente a lo que implica la variedad de género y a fortalecer las instituciones nacionales en la siguiente entonces vemos que y acá empezamos a ver pues de dónde empiezan a surgir estas ideas alrededor de hablar de una política exterior de género precisamente pues todo tiene un antecedente importante aquí entonces pues el género de alguna manera también depende de cuestiones materiales también depende de condiciones de vida de como lo dije anteriormente de condiciones de raza de clase de etnia de sexualidad de religión etcétera pero también implica a nivel internacional de que existan los liderazgos internacionales suficientes que sean capaces de poner en la agenda de los estados estos temas que no necesariamente han sido de interés en el seno por ejemplo de la organización de naciones unidas en este sentido en el año 2014 la que era en ese momento la ministra de relaciones exteriores de suecia anunció la primera política exterior feminista del mundo una exponente de como ella misma expresó en su momento pues recibió muchas risas de parte del parlamento incluso de la propia sociedad de cómo hablar de qué era realmente hablar de una política exterior de género en ese sentido pues la declaración que hizo suecia pues de alguna manera y así lo señalaban algunos expertos o algunos titulares de prensa pues cambian las reglas del juego frente a cómo estamos percibiendo los temas de género inicia entonces desde 2014 suecia una institucionalización de un nuevo concepto de una nueva idea en el cual pues va a cambiar el estatus quo de lo que venía siendo tradicionalmente una política exterior principalmente pues marcada por estereotipos patriarcales en el cual pues la mayoría de funcionarios siempre eran hombres y esto no quería decir que que fuera algo nuevo simplemente que se genera o se crea una estrategia que de alguna manera pues empieza a ser también emulada por parte de otros países y demás citando entonces pues este digamos que algunas de las definiciones que podríamos encontrar frente a eso algo que me parece interesante pues o algo que creo que es interesante de este ejercicio es ver que la reflexión que se da alrededor de la política exterior pues de alguna manera si resulta ser un concepto disruptivo un concepto disruptivo sobre todo cuando trata de incorporarse frente a las miradas de lo que es la política hablar de la política exterior feminista en sí mismo ya es un concepto que busca transformar de alguna manera la forma como se está concibiendo o como se está viendo la política cuando miramos desde el punto de vista académico lo que se ha escrito no solamente desde relaciones internacionales sino también desde enfoques sociológicos por ejemplo consideran que los conceptos o las ideas feministas dentro del ámbito de la política exterior de los estados pues ha estado dominada por normas ha estado dominada por unas lógicas masculinas en donde las mujeres y también pues sus realidades han sido tradicionalmente excluidas y además pues han tratado de darle siempre pues un lugar no preponderante en la agenda y la política exterior feminista de alguna manera tiene como objetivo cambiar esas esos comportamientos tradicionales de los estados y por lo tanto pues aquí hablamos como ya les había mencionado del origen de esa resolución del consejo de seguridad de naciones unidas que es la que pone por primera vez en términos de política pues lo que va a ser la multiplicidad de esas miradas feministas en el marco del desarrollo de la política de las políticas exteriores feministas porque algo que es importante digamos también deslucir de esto pues es que existen distintas aproximaciones o conceptos de cómo cada país la va a concebir precisamente porque son políticas que si bien nacen desde algunos países específicos de los países nórdicos y después llegan a otros países de américa latina pues cada uno le va a dar unas prioridades y unos enfoques distintos la política exterior feminista entonces es una aproximación que se enfoca o que se adapta en los en la igualdad de género que es un objetivo global dentro de las políticas exteriores en la cual pues se va a priorizar tanto la igualdad de género como los derechos de la mujer y apuntando a la redistribución del poder y también de los recursos para fortalecer la participación de las mujeres en este sentido pues entonces hay una diversidad de conceptos y demás frente a lo que es la política exterior continuemos y aquí pues vemos algunos ejemplos de países que han adoptado políticas exteriores feministas precisamente con unos enfoques cada uno pues adaptados a su realidad el primero pues fue suecia en el año 2014 que se intuó la igualdad de género como un elemento prioritario en las relaciones entre suecia y otros países pero lamentablemente así como fue el primer país en establecer una política exterior de género también ha sido el primer país en erradicarla el año pasado a finales del mes de noviembre el nuevo ministro de relaciones exteriores pues que está más enfocado hacia una tendencia política más de derecha anunció que iba la política exterior feminista de suecia pues iba a abdicar que realmente y cito la igualdad de género es un valor central para suecia y para este gobierno pero no conduciremos una política exterior feminista porque se corre el peligro de etiquetar las cosas que tienen la tendencia de cubrir su contenido básicamente poniendo o haciendo referencia a que quieren quitar las brechas que puede generar una política de género o una política feminista entonces pues esto digamos que representa un reto para los otros países que vienen en esa ruta de emular o de aplicar una política exterior pues muy parecida a la que había hecho suecia en su momento noruega en el año 2016 posteriormente canada canada desde que la adoptó pues ha venido tratando de ser también un pionero en ese sentido de hecho está acompañando al gobierno colombiano frente a esa estrategia y a otros países latinoamericanos y hasta el momento pues ha estado abanderando el tema francia en el 2018 méxico en el año 2020 es el primer país en implementar una política exterior feminista desde un punto de vista de un enfoque instrumental y también desde un punto de vista de un enfoque de derechos españa en el año 2021 que pues adicionalmente saca pues una especie de manual de qué van se va a entender por política exterior feminista esto es bastante interesante porque de alguna forma lo que le está diciendo a todos los órganos del gobierno es que la política exterior feminista si bien nace y surge en el marco del ministerio de relaciones exteriores pues no puede estar ajena a las tareas o a las funciones que los otros ministerios pues lleven a cabo porque parte de los compromisos que el gobierno español adquiere con otros gobiernos en materia de educación de salud y sobre todo en el marco de la unión europea pues también requieren seguir unos principios fundamentales de lo que va a ser pues esa política exterior feminista como que un enfoque transformativo un enfoque de liderazgo que esté comprometido con el cambio la apropiación la participación inclusiva el fomento y el fomento de alianzas y por último la intersector la interseccionalidad y la diversidad que tiene que tener esa política exterior feminista española y que se vuelve de alguna manera también referente para otros países y en el 2022 alemania chile argentina y colombia pues también anuncian que van a empezar a trabajar en una política exterior feminista de los cuatro casos que vemos en el 2022 es interesante ver que el que más avanzado pues han sido alemania y chile en el caso de argentina pues un cambio de gobierno de alguna manera pues hace que esa iniciativa y los avances institucionales que se habían hecho pues de alguna manera queden ahí lo que nos muestra pues algo que en américa latina pues siempre nos ha dado esa connotación de tener una política exterior presidencialista y absolutamente ideologizada que pues es el caso y en el caso de la política exterior feminista de colombia pues se instaurado digamos que se promulga en en octubre del 2022 a partir de entonces pues ha tenido una serie de encuentros a través de unas mesas de encuentros con distintos actores para seguir fortaleciendo y trabajando alrededor de ella en la siguiente entonces pues ahora nos compete y de aterrizar entonces que es una política exterior feminista esta definición pues nos dice muy rápidamente cito abro comillas que es una política de estado que define sus interacciones con otros estados y movimientos en una forma que prioriza la igualdad de género y que consagra los derechos humanos de las mujeres a partir del cumplimiento de esos de esos instrumentos internacionales de los que les hablé anteriormente y que bueno de grupos de mujeres y otros grupos tradicionalmente marginados destinando recursos significativos para poder cumplir esa visión buscar unos medios para implementar o alterar esas estructuras patriarcales que es lo que hacía mencionar todo el tema institucional y y poder pues ejercer influencia en otros campos donde pues no necesariamente tenga que ser como lo dije anteriormente en los temas políticos sino que también por ejemplo pues empezamos a encontrarlos en temas dirigidos a la política exterior colombiana siguiente aquí entonces pues vemos pues muy muy digamos que la idea de este gráfico más que mirarlo en detalle simplemente es que ustedes vean lo que les decía anteriormente como los objetivos de desarrollo sostenible todos y cada uno de los objetivos pues tienen el género como un eje transversal dentro de su cumplimiento dentro de su cumplimiento si ustedes están interesados ya en mirar en detalle por ejemplo cómo influyen o cómo afectan a cada uno de los objetivos lo pueden buscar precisamente en la página de ONU mujeres colombia donde hay un documento que se publicó en el año 2009 que habla de cuáles han sido los avances de colombia frente a las edad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible esta gráfica simplemente es en el caso de colombia para ilustrar pues cómo se insertan los asuntos de género con las otras políticas o con los otros más bien con los otros objetivos de desarrollo sostenible siguiente entonces pues vamos a ver el caso de colombia el caso pues de la política exterior feminista aquí muy rápidamente voy a alejo si me permite compartir pantalla perfecto muchas gracias muy rápidamente permítanme un segundo voy a cargar esto aquí Bueno, acá les voy a compartir simplemente unos minutos para que ustedes vean lo que entiende o lo que está entendiendo Colombia por esa política exterior feminista y cuál fue el lanzamiento que se hizo frente a la iniciativa. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y estamos teniendo como unos problemas de conectividad. ¿Qué es la filosofía? 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 La filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? La filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y también le queremos decir que no queremos simplemente una política exterior que sea sensible al género, gender sensitive. Queremos una que sea transformadora, gender transformative. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque una trata de mitigar los impactos de la desigualdad, mientras que otra, el enfoque transformador, lo que hace es tratar de ir a las causas estructurales de la desigualdad. Tenemos la aspiración de ser transformadores desde la Cancillería. Nuestra política exterior tiene que partir de tres premisas. Uno, pacifista. Pacifista en línea con la política fundamental del gobierno nacional. La paz total. Dos, participativa. Creando escenarios de diálogo no solo aquí, sino también en escenarios bilaterales y multilaterales. Y tres, y este es fundamental para nosotros, no solo incluyente, sino interseccional. La interseccionalidad para nosotros será un eje rector de esta política. Que garantice la promoción, la garantía de los derechos humanos de todas las poblaciones, mujeres, jóvenes, comunidades, LGTBI, COMAS, los pueblos indígenas y demás. Queremos abordar las causas de la desigualdad de género en el país. Contamos con ustedes para iniciar este diálogo. Aquí van algunas ideas de cosas que podemos pensar en lo que siguen, los diálogos que siguen, y que ya empezamos a hacer. La transversalización de los derechos humanos. Bueno, ahí era lo importante que ustedes identificaran que esa política exterior, si quieres podemos regresar a la presentación, que ustedes vieran que la política exterior está estructurada alrededor de tres ejes principales mencionados en la política exterior feminista colombiana. Pacifista, participativa e intersectorial. Cuando hablamos entonces de esa intersectorialidad, pues acá me permito leerles a qué hace referencia ese concepto, abro comillas. La intersectorialidad reflexiona en torno a la forma como el sexo y el género se intersecta con identidades y características socioculturales adicionales, como identidades de género, clase, etnia, raza, etnicidad, posición geopolítica, nacionalidad, discapacidad, edad, sexualidad, entre otras características posibles. Se trata de transversalizar el sexo y género para examinar nuevas formas de discriminación y de dominación. Sigamos, por favor, entonces, pues lo que nos están diciendo. Esto se presentó el 7 de octubre del año 2022 y es que, pues a partir de esos tres principios, Colombia va a entender su política exterior feminista, que, pues de alguna manera, se interconecta con lo que ha sido el desarrollo de otras políticas exteriores en América Latina. En esta gráfica, por ejemplo, podemos observar que actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 510 personas que están trabajando, son funcionarios, tanto de planta interna como de planta externa. En esta gráfica, pues podemos ver que hoy en día el 61% del total de las personas que trabajan en cancillería sean de planta interna o sean de planta externa. Hombres corresponde al 61% y mujeres al 39%. En el caso de las mujeres, entonces, que están en planta interna, representa el 20%. Y en el caso de los hombres de planta interna, pues corresponde a este 29%. Cuando miramos, entonces, los que se encuentran haciendo su servicio exterior, pues en el caso de las mujeres, representa un 19% y en el caso de los hombres, un 29%. Sigamos, por favor. Entonces, esto, pues para mostrar lo que es en este momento la distribución por género dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, pues yo en la primera parte de la presentación les decía que los países, de alguna manera, pues tienen que alinearse con esos compromisos internacionales que hacen y ver cómo los aterrizan también al marco nacional. En este caso, pues está, uno, todas las convenciones e instrumentos que Colombia ha ratificado en pro de la defensa de los derechos de la mujer. Dos, todo lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual, de alguna manera, pues el OES-5, que habla sobre los temas de igualdad de género, pues es el más importante. Y cómo, entonces, se ha hecho dentro de lo que es, en este caso, aquí el costado izquierdo, el Plan Nacional de Desarrollo, y que también lo vemos reflejado dentro de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia 2023-2026, que también hace referencia a esa proximidad que va a tener el país alrededor de la política exterior feminista. En la siguiente diapositiva, entonces, pues vamos a observar precisamente eso que mencionaba la que era en ese momento la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, que de alguna manera impulsa ese enfoque de derecho y ese enfoque instrumental que va a tener la política exterior colombiana. Ella ahora está de Embajada de Colombia en Viena, y pues hace referencia a estos tres objetivos que ustedes vieron precisamente, y pues que va enfocado a fortalecer la estrategia del gobierno nacional alrededor de lo que se conoce como la paz total. Esa iniciativa que busca transversalizar la búsqueda de la paz como un fiel último en todo lo que tiene que ver con las formulaciones de las políticas de Estado. Si lo miramos entonces, siguiendo con la siguiente, bueno, dentro de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, precisamente hace referencia a estas perspectivas de la cooperación desde un enfoque feminista, visto por un lado desde el Plan Nacional de Desarrollo, Reducción de Desigualdades, junto con la otra patica, de la política exterior colombiana, que acabamos de ver pues muy rápidamente cuál va a ser ese enfoque de política exterior feminista. Ustedes lo pueden ver en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2023-2026, que está en línea y que hace referencia a cuáles son esos enfoques que va a tener tanto en política pública como los enfoques poblacionales diferenciales. Y pues alrededor de eso, siguiente, vamos a ver pues que también esta perspectiva de la cooperación internacional va a estar dirigida a tres objetivos. Tres objetivos que adicionalmente es interesante ver que también responden o están alineados con los intereses que pueden tener los principales cooperantes de Colombia en frente a lo que tiene que ver con la implementación de las políticas de gobierno. Uno, entonces todo lo que tiene que ver con acción climática y con justicia ambiental. Estos enfoques, ustedes ven aquí abajo, los comparten los tres objetivos que están dentro de la Estrategia Nacional de Cooperación y es uno, incrementar la representatividad del país en escenarios de gobernanza, orientación de política y técnicas de la cooperación internacional. Segundo, armonizar todos los marcos de referencia y marcadores de género con los cuales Colombia participe, haya participado y empiece a participar a partir de ahora. Y todo lo que tiene que ver con la idea general en el marco de la política exterior que las políticas domésticas impactan la política exterior y que la política exterior impacta la política doméstica. En ese sentido, pues ahí vemos cuáles son los ejes temáticos de la cooperación internacional y cómo se van a medir. Por un lado, con el incremento de iniciativas dirigidas a mujeres y poblaciones en riesgo climático y por el otro, la promoción de capacidades y promoción de las poblaciones rurales. El siguiente objetivo, entonces, pues nos habla de un desarrollo inclusivo y con justicia social. Dentro, pues están los mismos, digamos, derroteros o ejes transversales de incrementar la representatividad, de armonizar esos marcos de referencia y, pues, hacer cómo mirar ese vínculo entre la política doméstica o interna y la política exterior alrededor de acciones afirmativas que lleguen alrededor del 30%, según lo estipula la estrategia, incremento de estrategias dirigidas al logro de la igualdad de género y, por último, el fortalecimiento de capacidades institucionales. Y el tercer objetivo, pues, hace referencia a la paz total. Cómo se va a implementar todo lo que tiene que ver con el capítulo étnico, cuál va a ser la implementación de las disposiciones de género que están en el acuerdo y, en ese sentido, se va a medir el 80% del plan de acción nacional que se va a implementar en ese sentido, acompañado también alrededor de las mismas, de los mismos ejes transversales. Y esto es importante porque nos muestra una alineación entre lo que son esas, digamos, estrategias de la política exterior feminista, pues, alineadas también con el Plan Nacional de Desarrollo y, en materia de cooperación internacional, pues, cómo responden esos objetivos. Reflexiones a futuro. Aquí, en unos minúticos que nos quedan todavía. Digamos que dentro de lo que se ha escrito y dentro de lo que podemos observar de ese vínculo o el desarrollo de la política exterior feminista en América Latina, pues, vemos que todavía es importante ver cómo incorporamos estos compromisos de tal manera que se garantice la igualdad dentro de todas las políticas establecidas por el Estado. Y, pues, una definición que tomo de una de las investigaciones académicas que recientemente han salido del tema. En América Latina resulta innegable la vinculación que existe entre las demandas de la sociedad civil, la presión sobre los Estados, la participación en espacios internacionales y la histórica regionalización de los feminismos con la consolidación de una agenda de género y una perspectiva feminista sobre la política exterior. En este momento, pues, vemos que hay países que están nuevamente cuestionando, sobre todo países del norte, que habían sido pioneros frente al desarrollo de políticas exteriores feministas, que están recalculando y viendo, pues, hacia dónde van a ir y eso, pues, puede generar de alguna manera retrocesos también para países, otros países del sur global que quieran emprender las mismas políticas. Observamos también, pues, que de alguna manera sigue prevaleciendo la cultura patriarcal dentro de los ministerios de relaciones exteriores de muchos de los países que están empezando a implementar o que quieren implementar políticas exteriores feministas y, pues, continuando, para aquellas personas que quieran profundizar o que quieran estudiar más sobre el tema de la política exterior feminista, yo diría que este es un punto, estos documentos que ustedes están viendo en ese momento en pantalla, pues, resultan ser un referente importante para profundizar en el tema. Mujeres y política exterior en América Latina. Nuestras colegas de la revista Desafíos de la Universidad del Rosario sacaron un número especial precisamente dedicado a analizar un dossier especial sobre la política exterior en América Latina y un capítulo especial dedicado, por ejemplo, a Colombia de una profesora de la Universidad del Rosario junto con una estudiante de la Universidad Externado de Colombia de la Maestría en Asuntos Internacionales, que es bastante interesante, y, pues, esos otros dos artículos que ustedes ven que creo que son un insumo importante. Esto desde el punto de vista académico. Y la siguiente diapositiva nos muestra, entonces, desde el punto de vista político, pues, cuáles son esas herramientas o esos instrumentos que los propios estados han creado para entender mejor lo que es la política exterior feminista. Está en un caso de España que sacó un manual que es bastante interesante, que está acompañado de un glosario, etcétera. Está la caja de herramientas inicialmente que sacó Suecia y que es promovida principalmente por la Agencia Sueca de Cooperación y es la que da los lineamientos frente a sus proyectos de cooperación y demás. Y, pues, también hay unos lineamientos ya más aterrizados o que podemos sentir más cercanos alrededor de la política exterior feminista del gobierno de México. Chile también ha venido implementando su política exterior feminista, ha venido haciendo una serie de encuentros virtuales en la que invitan expertos a otros países que compartan sus experiencias, entre esos también Colombia. Pero creo que estos insumos, desde el punto de vista político, pues, nos pueden también dar luces de hacia dónde diseñar mejor, pues, una política exterior feminista. A manera de conclusión, pues, compartirles y decirles que, en efecto, pues, lo que vemos es que es un tema al cual, pues, todavía le queda mucho por ahondar, le queda todavía mucho por investigar, que es un tema que, desde el punto de vista académico, se está empezando a desarrollar, principalmente desde las teorías feministas y desde el estudio de las relaciones internacionales, pues, que es el campo en el que yo me muevo, y, pues, principalmente también a los que les interesan los temas de cooperación internacional para el desarrollo, para formular sus proyectos y demás, pues, sí o sí que los temas de género y todo este tipo de narrativas que, de momento, parece más bien simbólico, pues, están tomando cada vez más fuerza y, pues, que hay que mirar o hacerle seguimiento para que no caigan, pues, en discursos populistas que, tanto de un extremo o de otro, pues, terminen acabando con los avances que se han hecho o que han hecho algunos países en ese sentido. Así que, bueno, pues, yo dejaría ya ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy interesante tema. Aquí tienes a un público bastante involucrado con lo que nos has dicho. Ya han dejado algunas preguntas. Aquí hay, yo creo que podemos dar unos minutos más para que tú respondas las preguntas. Aquí tengo uno que mandaron directo, no te debe aparecer en el chat, que dice, este lo envía a Diana Daza, que dice, si el enfoque de género de la política exterior depende de si es un presidente hombre o una presidenta mujer. ¿Qué responderías al respecto? Pues, curiosamente, la mayoría de las políticas, y lo vemos en el caso de América Latina, las políticas exteriores feministas han salido bajo mandatos de hombres, pero han salido mandatos presidenciales de hombres, pero donde, dentro de los ministerios de relaciones exteriores, pues, han tenido una figura femenina que ha sido la encargada de impulsar este tipo de iniciativas. En el caso de Colombia, pues, fue la viceministra que impulsó principalmente el tema, pero han sido, pues, en gobiernos donde los mandatarios, pues, han querido o han promulgado como una de sus banderas en sus planes nacionales de desarrollo, el tema de igualdad, el tema de equidad, y, por lo tanto, pues, resulta atractivo, digamos, de alguna manera, implementar, pues, este tipo de iniciativas. Listo. Y aquí, Leonardo Cuestas, tiene dos preguntas. Bueno, están llegando a más preguntas, Paula, así que te voy a tener aquí otros minutitos. Dice Leonardo Cuestas, ¿a los concursos de méritos se puede sacar oferta dirigida solo para mujeres? Y su segunda pregunta es, ¿cómo poder incluir el enfoque de género feminista en los concursos de méritos en Colombia? Pues, fíjate que hay, un momento estoy aquí aclarándole algo a alguien que me preguntaba si me puede preguntar. Bueno, alguien me pedía que aclarara cuál era la palabra de la cual estaba dando la definición. Ahí la anoté en el chat. Bueno, cada vez más, pues, digamos que eso hace parte de esas políticas que tienen que implementar los estados para mejorar el ingreso de las mujeres a los distintos cargos públicos. En el caso, por ejemplo, del sector que yo más sigo, que es el de Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, es interesante ver, por ejemplo, que de alguna manera los exámenes de ingreso, y esto lo hablaba con unas personas de la Academia Diplomática, los exámenes de ingreso tienen en algunas ocasiones sin saberse bien todavía porque unos enfoques de sesgo que terminan privilegiando más a los hombres frente a la presentación de los exámenes que a las mujeres. Y eso, digamos, que es un campo de estudio interesante de entender cómo a partir de un examen se están generando sesgos que favorecen más a los hombres, a las mujeres, cuando son, por ejemplo, preguntas que tienen que ver más con la memoria que con preguntas de análisis y demás. Sin dudas, pues, creo que es algo en lo cual se ha venido avanzando, en lo cual, por lo menos, ya se está prestando mayor atención y que se está empezando a corregir desde el interior de las instituciones que son las encargadas de hacer cualquier tipo de exámenes de mérito para ingreso. Perfecto. Muchas gracias. Y una última pregunta, Paula, antes de dejarte ir. Aquí nos pregunta Ana Rodríguez desde el directo, dice, perdiendo a Suecia como líder o aliado, ¿qué país sería una figura clave para seguir impulsando la política exterior feminista a nivel internacional? Canadá. Canadá es un país que viene impulsando mucho el tema y que adicionalmente, pues, al no estar geopolíticamente en este momento inmerso en todas las dinámicas de Medio Oriente o en el tema de Ucrania y demás, pues, le ha permitido realmente avanzar en ese sentido y como lo dije anteriormente, se está volviendo, pues, un aliado importante, por ejemplo, para los países de América Latina que también están empezando y quieren dar ese avance. Perfecto, Paula, muchísimas gracias, como siempre, muy edificante este café diplomático, bienvenida acá todas las veces, Paula, y, bueno, recordarle a todo nuestro respetable público que esto es apenas una pequeña muestra de todo lo que hacemos en la Escuela de Relaciones Internacionales, no se pierdan la próxima edición, vamos a tener a otro de nuestros profes muy pilos, a Manuel Rairán, que nos va a hablar de un tema de coyuntura que es el genocidio en Gaza, los esperamos aquí a todos y todas muy juiciosos y juiciosas en nuestro próximo café diplomático este próximo jueves 14 de marzo a las 5 de la tarde y, bueno, ya solo queda despedirme, quien les habla, Alejandro Borges, profesor, asistente y realista número uno de la Escuela de Relaciones Internacionales, deseándoles un fin de semana, un gran fin de semana, nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, ahí alguien estaba pidiendo de pronto más información sobre los informes y los documentos de los que estuve hablando, les estaba escribiendo por el chat que si de pronto alguien quiere puntualmente más información o que le compartan los hipervínculos y demás, por favor envíenme un correíto paula.ruiz arroba u externado punto edu punto co y con mucho gusto les puedo hacer llegar esa información. Perfecto, gracias Paula y también un feliz fin de semana para ti. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.